Bahía Azul A.I.M.S. Tabú Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Tú no me estarás recordando el amor Que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo a un tipo A recordación va a estar presente a un tipo Danza, sol y mar, guardar y no olhar O amor vais querer encontrar La mando estaré a lembrar de este amor Por un día, un instante, fuerte Sol, zapado, fuerte, noche, luna, unas estrellas Esa valla, otra arena, para olvidarte Una sirena que dice mientras tomando el sol Un cuerpo perdida, grito, agua y calor Vieneo, vieneo, una cintura prendía a cambiar Vieneo, vieneo, no sé de forma Vieneo, vieneo, lo vamos sin mí Vieneo, vieneo, of the boat, of the boat Vieneo, vieneo, la luna, la estrella Vieneo, vieneo, laRA Vieneo, vieneo, laura Vieneo, vieneo, lawear Vieneo, vieneo, vieneo Amada Brasil Comiones por él Amada Brasil